Bienvenidos al recorrido. Gracias por acompañarme en busca de las historias de región, en esta región citrícola del norte de México. Y ahora, ¿por qué tan elegante, con corbata de moñito, como decimos aquí? Ah, es que voy en busca de las imágenes. Entonces, ¿quién se puede imaginar que hace algunos años, para tomarse una fotografía, había que ir a un local donde un profesional le tomaba a uno la foto? Pues la necesitábamos para ser admitidos en una escuela, para las fotografías de nuestro certificado y nuestros títulos. Pues hoy vamos a ir a ver a la gran tradición en Montemorelos, la fotografía Foto Estudio Silva. Allí me voy a tomar una foto. Acompáñenme. Montemorelos, la fotografía Foto Estudio Silva. La fotografía Foto Estudio Silva. Montemorelos, la fotografía Foto Estudio Silva. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Y que siguen con la tradición, pues nada, que vengo a tomarme una foto. Ay, qué bueno, me da gusto. Como hace muchos años cuando vi de la primera vez. ¿Hace cuánto tiempo? Pues yo estuve tomándome una foto aquí por 1965. Bien, qué bien. Siendo estudiante de la universidad, pues había que ir a un lugar especial para tomar fotos, ¿no? Así es. ¿Y qué tal, cómo está su negocio de fotografía? Esto es una gran historia, ustedes tienen la historia de mucha gente aquí, ¿no? Sí, cómo no, de tantas personas que han venido a tomarse fotos. Qué bonitas fotos. Fotos, este, de hace, uy, esta, esta, mi papá las tomó. Ah, miren, mis papás. ¿Cómo lo van? ¿Cómo están? ¿Papá? ¿Cómo estás, señora Silva? Gracias. ¿Cómo están? Qué gusto en saludarlos. Bien. Qué gusto en saludarlos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos hablando aquí de tres generaciones. Sí. Qué bárbaro. Qué, qué, qué historia para toda esta región, ¿no? Así es. ¿A cuánta gente no conocen ustedes y cuánta gente no, no ha ido construyendo su historia con ustedes? Porque se han tomado fotos de recién nacido, me imagino. Que la primera comunión, que los 15 años, que el matrimonio. Qué bonitas historias. Graduaciones. Graduaciones, fotografías, que yo vine la primera vez, fotografía para, para certificado allí en la Universidad de Montemorelos, ¿no? Y de documentos. Y para el título, sí, claro. Y de documentos oficiales también. Sí, claro, claro. Qué bonita, qué bonita historia que han construido ustedes. Y estas son fotografías. Sí. ¿Esto es medio de fotografía también? Sí. Mire, anteriormente, este, se tomaban en blanco y negro. Y luego se hacía, este, lo que era pinturas al óleo. Blanco y negro y lo ya se, se pintaba. Se iluminaba. Se iluminaba. Igualmente esta. Y se iluminaban con pura, con pura pintura. ¿Y ustedes lo hacían? Sí, mi mamá. No, no me diga. Sí. Es decir, ¿podría ser que esta fotografía está en blanco y negro y usted la iluminó? Eh, se hace en blanco y negro primero. Sí. Después se pasa a sepia y luego ya se ilumina, se le pone el color. Sí. Qué, qué impresionante, qué bonita foto. Tienen de esas, esa es una de las que tienen. Sí. Hicieron otras, me imagino. Sí. A pedido de la gente. Así es, sí. Esa es una muestra. ¿Se acuerdan más o menos por qué años comenzaron a hacerlas a color ya, a hacer fotografías a color? Directo, ¿verdad? Sí, color directo, ¿en qué año, papá? ¿No recuerda? ¿Qué sería? ¿Mil novecientos qué? Noventa y cinco, noventa y dos, más tarde, noventa y cinco. Es increíble que ahora todo el mundo, todo el mundo saca su teléfono y toma sus fotos que todo, ¿no? Pero en aquel tiempo, si uno quería tomarse una foto, tenía que venir aquí. Al estudio, sí. Así es. Sí, qué bonito. Y este, ¿qué vivencias tienen ustedes? ¿Se pueden recordar de personas que sí pasaron como niños, como a sus quince años o en su boda? Sí. ¿Y si tienen registro de algunas personas? Sí, cómo no. Este, todavía viene gente que dice, mire, yo me tomó mi, su papá una foto de cuando yo estaba, era pequeño, de seis meses, un año. Y luego, pues, que siguió la primaria, que la secundaria, la prepa y hasta ahora ya traen a sus hijos o a veces hasta a sus nietos. Ahora, ¿qué precisión tenía que tener el fotógrafo para tomar las fotos? Porque luego había que revelarlo, ¿no? Sí. Y en la revelada, ay, que tiene los ojos cerrados, pues, ¿qué hacía? Ahora sí, pues, es muy fácil, ¿no? Ahora sí. Tomo la foto y la veo inmediatamente, oye, saliste con los ojos cerrados, te voy a tomar otra. Y hay algunos que de a ti, que comienzan a disparar, ¿no? Y como si estuvieran disparando, pero qué precisión para haber tomado, para tomar las fotos, ¿no? Y ahora, ¿dónde? ¿Viene todavía gente a tomarse fotos para documentos? Sí, cómo no, todavía. Y ampliaciones y a color. Sí. ¿Y tienen ustedes archivos de fotografías? Pues, sí, los tuvimos algunos, sí, tenemos unos todavía que se conservan. Bueno, anteriormente tenía a mi papá acomodados desde que empezó, cada mes, cada mes, cada año, cada año. De veras. Sí, así es, con negativos, todos sus negativos, sí, así es. Sí, porque le entregaban la foto a uno con los negativos también, ¿no? Sí, inclusive, mire, ahí hay otra, mire. Ah, caray. Esta es una colección que tiene mi padre. Esto sí es hermoso. Mire. Esto sí es hermoso. Había unas fotografías iniciales que se ponían incluso aquí, señor Silva. No, no se ponían aquí, sino aquí. ¿Será como una... A tomar la foto, sí. Ah, sí, como esa, sí. Sí, sí, se toma aquí. El visor. Se ve por arriba y se toma aquí. Mire, se gusta ver. De acuerdo, ¿no? Es impresionante. ¿Qué les parece? Voy a tomar la foto. ¿Qué les parece? Es increíble cómo ha avanzado este acento de la fotografía. Y esta es una colección de las cámaras que fueron adquiriendo poco a poco, a medida que pasaban los tiempos. Sí. Sí, a medida que pasó el tiempo. Mire, y este cajón, a decirle a usted, ¿qué es eso? Sí, ¿qué es eso? Es la impresora. De aquellos tiempos, sí. Se revelaba y se imprimía. ¿Y cómo lo imprimías? ¿Dónde lo ponías? A ver, papá. Sí. Aquí tiene un switch. Cuando tiene foco, una mascarita, no. Ajá. Y nomás le apretaba y le apretaba el switch. Sí, sí, el switch. Se pone el negativo. Y luego el papel. Encima del negativo. Sí, el papel. Y luego ya se le da. Y entonces se imprimía del negativo. Sí, exactamente. El papel era un papel que era sensible a la luz. Muy sensible a la luz. Sí. Tiene que ser en el cuarto oscuro. Sí. ¿Cuánto tiempo de su vida, señor Silva, se le había pasado en un cuarto oscuro? Muchos años. Muchos años. Y además, ¿y lo que olía? ¿En cuantos oscuros? ¿Puros químicos? ¿Puros químicos? Muchos químicos. Que él los preparaba. Fijador, fijador y todo eso. Qué cámaras. Yo me acuerdo de estas cámaras cuando salieron. Polaroid. Luego salieron unas cámaras que eran unas Polaroid. Que tomábamos la foto y la imprimía, ¿no? Sí. Y la imprimía. Esa es una de ellas. Esa es una de ellas. Sí. Como esta. Y esta también. Y se sale, saca y luego luego viene siendo estas. Sí, exactamente estas fotos, ¿verdad? Qué bárbaro. Y esta, mire que viene allí. Ahí está él. En medio de sus amores, señor Silva. En la cámara. Estas son las cámaras de... ¿De qué tiempo yo creo? ¿De qué tiempo? La nova. Por ahí está. El estudio. Y esta es la que saca las fotos. ¿Ves? Eso. Sí. Y entonces, hasta la nieta, ¿tú también sacas fotos? Viene gente y tú también le sacas fotos. Estamos vigentes aún. No me digas. Igual para documentos oficiales. ¿Y tú sacas las fotos? ¿Desde chiquita te gustaba venir a ver cómo tu abuelito estaba con... Crecimos aquí. Aquí crecieron. Sí. Aquí todos apoyamos, todos trabajamos. Qué bonita tradición, ¿no? ¿Y esto aquí qué es? Esto es... Ya más no de... Impresora. Para sacar estas fotos. Ah, ok. Y digo, ya ahora la actual. Sí. Para sacar pasaportes. ¿Y cómo le hacía para actualizarse en esto de la fotografía, señor Silva? ¿Cómo le hacía para actualizarse? ¿Iba a cursos? ¿Cómo le hacía? No, pues... Al principio sí iba. Al principio sí. Y ya después... Ya después se volvió maestro. Exactamente. Con libros. Libros también. Se enseñó a muchos compañeros también que ya no existen. Y él está, él los enseñó y luego van y se... Ellos deambulantes o se ponen, ¿verdad? ¿Y usted siempre estuvo aquí en el negocio con él? Yo siempre, desde que me casé. Pues muchas gracias. ¿Por qué no nos sentamos y conversamos un poco más acerca de esta gran tradición? Muchas gracias por continuar con nosotros en esta Historias de Región. Aquí con la familia Silva, que ayudaron en la construcción de muchas historias, aquí en la ciudad y en toda la región. Señor Silva, ¿así que usted es de aquí, de Montemorelos? De Guadalhuice. De Guadalhuice, pues aquí está muy cerca, ¿no? Cerquita. ¿Y a qué edad se vino por acá? Pues estaba yo chico, tenía unos 14, 15 años. 14, 15 años. Pero me llevaron a Monterrey. A Monterrey. Y allá aprendió. Allá aprendió lo de la fotografía. Y entonces una vez que aprendió lo de la fotografía, decidió regresarse acá a su tierra. ¿Y por qué Montemorelos y no a Guadalhuices? Pues no, es que allá está muy chico el pueblo. Ajá. Y pues no, no hay mucho avance. ¿No había tantas muchachas como aquí? Como ahora, como tú. ¿Usted sí aquí es de Montemorelos? Sí. ¿Y usted lo vio que se estableció aquí, ser fotógrafo? Sí. ¿Y que se vino a tomar una fotografía o qué? ¿Cómo se conocieron? Bueno, nos conocimos en la iglesia. De veras, mire qué bonito, qué interesante. En la iglesia. Yo iba a misa todos los días y en la mañana, porque antes eran las misas en la mañana. Y él empezaba a ir y pues yo no me fijé en él, sino que él dice que él se fijó en mí. Sí, claro. Y siguió yendo y yendo y yendo. Y hasta que, y luego me siguió, me siguió para ver dónde vivía. Y yo vivía aquí enseguida. Ajá. Aquí vivía y me casé y me volví a quedar aquí. Ah, sí. Usted vivía aquí enseguida. Sí. La siguió pues de la iglesia. Está cerca, ¿no? Sí. La siguió y y y ¿cuánto tiempo estuvieron de novios? De novios duramos dos años. Dos años de novios. En aquel tiempo el asunto no era tan fácil. No era tan fácil. Me tenían bien cerquita. ¿Qué les parece? Estamos hablando de los tiempos en que se comenzó a construir una maravillosa historia. Y cuando se casaron, usted se incorporó a este negocio. Ya estaba establecido él en otro lugar, me imagino. En otro lugar, en contra esquina de la iglesia de la plaza. Ahí estaba él. Ajá. Se casaron y entonces se establecieron aquí el estudio. Sí. Ahí donde, en la esquina, en la contra esquina de la plaza. Y de inmediatamente se incorporó usted al negocio de la federación. Me incorporé, sí, porque pues no tenía más ayudantes más que yo. Ajá. A atender el frente y ayudarle en todo. Usted llegó también a conocer el arte del revelado y todo eso. Del revelado, sí. De manejar los químicos. Sí. Ver cómo hacía los revelados. Claro. ¿Y llegó al punto de tomar fotos? También. También. Yo también tomo fotos. Qué bárbaro. Sí, siempre. Sí, en aquel, estoy hablando por los años sesentas, todos los estudiantes de la Universidad de Montemorelo, pues veníamos a tomarnos las fotos para los documentos. ¿Y cuántos hijos tienen? Tres. Tres. Tres hijos. Sí. O sea, ella... ¿Lolis? ¿Dónde qué? Vive en Monterrey. Y otra que vive en Houston. Nancy. Y Lolis, ¿te gustó la fotografía? Sí, cómo no, desde pequeña. No me digas, desde pequeña llegabas aquí. Sí, desde pequeña siempre estuve al frente, hacía mi tarea ahí en el escritorio y atendía, que venían por fotos, se venían a tomar las fotos, les hacía el recibo y con el tiempo pues a tomar fotos también. Sí. Claro. Claro, y me imagino que usted al incorporarse a la fotografía, señora, me imagino que tuvieron en mente hacer una contribución a Montemorelos. ¿Por qué siguieron con este estudio? ¿No pensaron en algún otro negocio? ¿Esto les gustaba? Bueno, esto, esto le gustaba a él. Y así sí que siguió adelantando, progresando. Sí. Tenían las copias también, copiadoras, para hacer documentos y todo eso. Claro, claro. Sí. Hace rato me estaba usted mostrando cómo retocaban. Sí. No escuchaba que las fotografías se retocaban, pero hasta ahora me estoy dando cuenta que en el negativo lo hacían a lápiz. A lápiz, sí, el retoque, para quitar brillos, espinillas, ojeras, todo eso, sí. Oye, pues voy a venirse a tomar fotos aquí más seguido. Y tú hacías, ¿también llegaste a hacer retoques? Sí, poco, sí lo hice, pero poquito, ¿verdad? Pero sí me fijaba cómo lo hacía papá, bastante bien. Un pulso. Sí, un pulso muy interesante. Sí, pero yo muy poco. Y es que en aquel tiempo, pues, para tomar fotografías había que tener precisión, yo creo, ¿no? Precisión. Porque no veías el resultado de la fotografía enseguida. Así es. Hasta revelar. Revelar. Sí, así que tenía que salir bien. Las tomas había que asegurarse. En su principio, bien, sí. Ahora, pudiéndote dedicar, Lolis, a otros negocios, o otro negocio, ¿por qué te gustó esto de la fotografía? Pues, mire, sinceramente es una pasión para mí. ¿Sí? Sí, y cada vez que tomo una foto me satisface y para mí es un arte. Sí. La fotografía. La gente viene y se establece, me imagino que establecen relaciones de amistad con la gente. Ah, sí, ¿cómo no? Desde que llegan, buenos días, buenas tardes, a sus órdenes, fácil, estamos a sus órdenes. Necesita esto y a veces se tardan en decir qué es lo que desean y uno les dice, para cartilla. Sí, luego ya les ayudas un poco, ¿verdad? Por decir así. Para pasaporte. Para pasaporte. Sí, así es. Y cuando vienen y hacen el contrato o el trato para unos 15 años, ¿cómo le hacen? Ah, sí, lo recibimos, les enseñamos los paquetes que tenemos, tenemos variedad de paquetes de fotografías, este, y ya ellos deciden y damos facilidades de pago, este, y como les digo yo, es tomarte la foto y es un recuerdo para toda la vida porque se pasa el tiempo y te quedas de que no te tomas la foto, ya tienes tu foto. Claro, claro, ¿y cuántos nietos tienen? Diez nietos. Diez nietos, ¿y aquí en Montemorelos cuántos tienen cerca de ustedes? Aquí en Montemorelos, nada más ellos. Tres. Tres. Tres, sí. Y también les gusta la fotografía. Sí, pues todos nos enseñamos, nos enseñamos. Sí, esas son mis nietas, ellas dos. Así que aquí tienen nietas y les gusta la fotografía también. Sí. ¿Y vienen aquí a ayudar? Sí, cómo no. Vienen a ayudar. Así es. Sí, ahorita estamos actualmente, este, la nieta, que viene siendo mi hija, la nieta de mis papás, este, está muy involucrada también en lo que es en la fotografía. ¿Y nunca les pidieron a ustedes que registraran en fotografías la historia de Montemorelos, es decir, eventos que ocurren en Montemorelos? Pues registrar. ¿Registrar me refiero a tomar fotos para el municipio, etcétera? Ah, sí, sí, cómo no, sí, 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 hemos tomado, bueno, hace tiempo, pero sí se han tomado como la Feria de la Naranja, un evento importante. ¿Alguna vez los contrató el municipio para que tomaran las fotos? Sí, así es, sí, cómo no. ¿Tú estuviste en eso? Sí, ahí me involucré yo un poquito más, tres años en una administración. ¿Tres años tomando fotos de todo lo que pasaba? Me nombraron fotógrafa oficial del municipio. ¿De veras? Sí, así. ¿Y cómo disfrutaste ese tiempo, Lulis? Precioso, es una cosa tan bonita, que conoces a tanta gente. Sí. Y ahí estuve lo que es en cuestión de fotografía de evento social, cultural y deportivo. Qué bonito, ¿verdad? Sí, así es. Y dígame, señora, usted, señor Silva, ¿en qué fincaron el éxito de este negocio? Si yo les podía decir, ¿en qué consistió el éxito de este negocio? Unas dos o tres palabras, ¿en qué consistió? ¿Trabajo? ¿Trabajo? Pues sí, trabajo, esfuerzo, esfuerzo, sacrificio. ¿En el próximo temprano? Sí. Exactamente. ¿Trabajar hasta altas horas de la noche? Hasta altas horas de la noche. Y la responsabilidad también, porque tienes que decir, si viene a tomarse usted la foto y le digo yo, ¿qué le parece? Para mañana se las tengo. Sí, ¿cómo no? Usted mañana va a sacar el pasaporte y tiene que estar a las nueve por decir su cita, pues yo le tengo que tener sus fotos antes de las nueve. Sí. Para que usted no vaya a perder su cita y ser, pues, responsable más que todo la responsabilidad también de uno y cumplir. Claro. Así es. Ustedes consideran que la responsabilidad en el cumplimiento de los tiempos fue un asunto muy exitoso. Sí. Sí. Le llevó por el camino del éxito, porque es un emprendimiento muy exitoso. Así es, y la constancia, papá siempre dijo, ser constantes, ser constantes y seguir adelante y esa responsabilidad. Sí, porque se han enfrentado obstáculos, ¿no? Sí. Por supuesto. Así es. Pues, muchas gracias por compartir con nosotros su historia. Gracias. Ustedes, con fotografías, construyeron muchas historias para la región, pero ustedes tienen su propia historia. Muy inspiradora. Gracias. Les agradecemos que nos hayan recibido aquí en su estudio. Gracias. Y deseamos que Dios les siga bendiciendo abundantemente, con salud y con éxito. Sí, gracias. Y ahora, yo quiero tomarme una foto. ¿A eso, Vivi? Ah, sí, cómo no. Claro que sí. Voy a recordar mi primera foto de 1965. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Es impresionante cómo ustedes siguen tomando fotos. Les deseo que tengan muchos más años de vida, de éxito, construyendo historias. Diana, muchísimo gusto. Que Dios les bendiga, ¿eh? Gracias. Muy amables, muy amables. Sí, sí. Gracias, gracias. Gracias por su preferencia. Gracias. Aquí vamos a estar con ustedes. Muchas gracias. ¡Gracias! Verdaderamente maravillosa la forma en que estas personas, esta familia, ha construido la propia historia de su vida. Sería lindo tener fotografías de los momentos en que ellos fueron viviendo a medida que iban construyendo las historias de tantas familias que vinieron a su estudio. Y una vez más, el común denominador. Trabajo. Constancia. Por supuesto, son los grandes valores con los que se ha construido el éxito de esta región. Esas son nuestras historias. Les invito a que nos acompañen. Nos sigan acompañando. Vamos a recorrer estos caminos para transmitirles a ustedes las historias de región. Historias de valores. Historias de éxito.